Hola, bienvenidos a nuestro canal de decoración de uñas. En el canal podéis encontrar muchos diseños de uñas diferentes. Podéis ver muchos de nuestros modelos en nuestra web www.rincondepatri.com Hoy vamos a hacer un diseño un poquito más complicado. Un diseño floral en dos tonos. Comenzamos con la aplicación de la capita de esmalte transparente. De esta manera ayudamos a que nuestra uña no amarillee. El color de fondo para este diseño va a ser un color blanco mate. Recordad que es conveniente que apliquemos un par de capitas, así la uña quedará bien cubierta. Para hacer nuestro dibujo vamos a empezar haciendo dos líneas paralelas en el centro de la uña. El pincel que vamos a utilizar es un pincel finito. Y el tono de esmalte es un color plata con purpurina. Una vez han secado las dos líneas vamos a pintar la zona que ha quedado entre ellas de un color rosa oscuro, un tono cereza. Y utilizaremos la brocha del mismo esmalte. Y ahora vamos a comenzar a hacer las florecitas. Empezamos haciendo las flores de color rosa oscuro. Como veis estamos dibujándolas en la zona blanca. Y estamos haciendo pequeños puntos que van dando forma a la flor. Cada flor está formada por cuatro puntos. El doting que estamos utilizando en esta ocasión es un doting de tamaño pequeño porque queremos hacer las flores pequeñitas ya que el espacio que tenemos no es muy grande. Y continuamos haciendo flores blancas dentro de la zona que hemos pintado de color rosa oscuro. El doting que usamos es el mismo, el doting de tamaño pequeño. Como podéis ver, las flores blancas no las estamos colocando a la misma altura que las colores rosa oscuro. Las estamos colocando como entre medias de dos flores rosa. El siguiente paso será hacer puntos blancos dentro de las florecitas de color rosa oscuro. Y hacemos puntos rosa oscuro dentro de las florecitas blancas. Para acabar nuestro diseño floral vamos a poner un par de hojitas verdes a cada una de las florecitas. Estamos utilizando un doting de tamaño pequeño para que las hojitas no salgan pequeñitas. Una vez acabado el diseño y secos los esmaltes, acordaros de aplicar una capita de esmalte transparente protector para que el diseño os dure más y aportará también un poquito de brillo. Y aquí tenemos nuestro diseño floral acabado. Espero que os haya gustado este diseño y si ha sido así que nos deis un me gusta. Si os habéis quedado con ganas de ver más modelos, podéis hacerlo pinchando en cualquiera de nuestros vídeos. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo.